Bueno gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en Hitman 3, un juego que a los que me conozcáis el sigilo me vuelve loco, ya sabéis Y bueno, dentro del sigilo pues ahí están los Dishonores, los Hitman, Metal Gear, Spinter Cell y tampoco hay algunos más Pero bueno, digamos que esos son un poco los más reconocibles, ¿no? También está el Deus Ex y tal, bueno, hay varios que se pueden meter dentro del sigilo Y luego otros juegos que evidentemente se pueden también, digamos, jugar en sigilo o acción, ¿no? Como puede ser pues igual Cyberpunk, por poner un ejemplo, o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en Hitman, que es un juego a mí que me vuelve loco, los últimos tres Hitman me parecen brutales, o sea, increíbles, me parece que han hecho un gran trabajo Y este tercer juego, he sacado el platino, tengo que decir que los dos primos no tienen platino, un fallo para mí garrafal de los juegos, pero garrafal, garrafal Y diréis, ¿por qué? Joder, porque literalmente es un juego que te insta mucho a jugar muchas veces y con muchas posibilidades, ¿no? Entonces, en un juego así, que no pongan trofeos platinos, me parece absurdo, o sea, me parece absurdo Pero bueno, este tercero sí que lo tiene, a ver, alguno me dirá, no tenían trofeos platinos porque, bueno, los pongo de mientras en el vídeo Porque son episodicos y este salió en un juego completo, sí, es cierto, pero no sé si se podrá poner a posteriori un trofeo platino o no Pero ganarían mucho los juegos, ¿no? Aquí, bueno, tenía que matarles, me parece, en la bodega, de una manera en concreto Un trofeo bastante jodidillo Ahí había trofeos bastante jodidillos en este Porque tenías que hacer de unas formas las cosas bastante largo el trofeo también Pero bueno, muy divertido, a mí me encanta este tipo de juegos y muy divertido Así que, bueno, ahí tenía que llevar, vamos a adaptar un poquito, ¿vale? A el señor aquí, tenía que llevarles aquí y ahora, en cuanto estuvieran aquí, venía un señor, ¿vale? Y tenía que matarles a todos dentro de la misma sala Lo malo es que después te seguían, o sea, uno de esos te sigue Entonces, dejas que entre, eso es Y ahora, en cuanto entra, te largas al panel de control, ¿vale? Nos largamos, vamos saltando, ¿vale? Y aquí, en el panel de control, de la parte superior, activamos la ventilación para que les, eso Para que les, bueno, la temperatura, para que les maten, ¿no? Como veis ahí, se han distraído algunos, ¿vale? Y ahora pasa como el veneno ahí, si no me equivoco, si no recuerdo mal Pasa como el veneno, ahí está, y le matamos Pero como veis, estos tíos siempre te vienen a vigilar y algunos también te persiguen Hay que hacerlo, mundo del asesinato, hay que hacerlo de una forma muy específica y muy rápida Entonces, bueno, lo conseguí, al final hice varios intentos y lo conseguí Trofeo Platinum número 111, ¿vale? Un trofeo que me ha gustado muchísimo Así que nada, si os ha gustado este vídeo, un like agradecería muchísimo Compartidlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós